¡Ay! ¿Qué tal? Yo soy Perseifer y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a la especial Banco Popular parte 9 de Yumiko Sale el Sol Me la han pedido bastante He visto que la han gastado por mis pidiendo y por reaccionado también Así que vamos a ver qué tal está esto Yo soy por una despedida Y aunque lo tengo al día No somos pero siempre me he encendido No somos pero siempre me he encendido No somos pero siempre me he encendido Baby Como tú me ha despedido No soy de Perseifer y ando con... No somos pero siempre me he encendido 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 Sus melodías y eso son muy chéveres Me gusta mucho, obviamente su flow de cuando chantea es rico, es chévere Pero cuando canta también tiene un flow Oye, pero su género es totalmente diferente de lo que ella acostumbra hacer Pero siento que, bueno, ella chatea durísimo, melodicamente la rompe La rompe también, claro Oh, ok Bien Eso Estará formando lazos conmigo Esa parte que va muy rica Esa parte que va muy rica Oye, buen tema, ¿eh? Me gusta De todo un poco tú Y no sé si es el video oficial porque dice especial de Banco Popular 2022 Es que debe ser para algo O sea, todo esto debió ser para algo Debe tener que ver con eso de especial Banco Popular Sí Bueno, esto ya es parte del problema ¿Qué pasó? Este, yo vi en algún lado que ella decía No sé si es esto en realidad No sé si voy a meterlo a pato O sea, que decía que todos los años con su familia desde chiquita veía como que Algo como un comercial, ¿sabes? Como algo que preparaban cada fin de año para algo Me imagino que puede tener que ver con esto porque casualmente dice especial Banco Popular Y entonces decía que para ella fue un honor esta vez, este año haber participado en eso Y haber visto nuevamente como cada año con su familia, el comercial que tal Pero esta vez ella participa ahí No sé si es exactamente esto pero me lata que sí Pero qué chévere, imagínate Y entonces tendría sentido porque es especial Banco Popular 2022 Yo creo que sí tiene algo que ver Igual los comentarios nos lo van a decir porque hay mucha gente que lo he estado pidiendo Yo no sabía exactamente a qué se refería Sí, no, igual le echenme el cuento como es si me equivoqué Pero me gustó, me gustó a mí también ¿Presionando su vida o qué? Este era el que veían seguro, ¿no? No sé, es que cada... Ajá, algo así Sí, debe ser eso Cada año que nos reunimos en torno al televisor Ya ahora de manera digital o desde distintas partes del mundo Sí, es eso Pero siendo la Navidad un momento en el que... Mira, ahí es la mamá de Niki Yana que está ahí sentada Sí, claro, de la serie Es como parte de nuestra tradición, parte de nuestra cultura Y parte de nuestras navidades al mismo tiempo Es además de ser parte de nuestra tradición De nuestro comienzo, de la bienvenida a la de la Navidad Aquí en nuestro país y fuera de Puerto Rico Y la gente en Puerto Rico le gusta mucho la Navidad Y tenemos la dicha de tener los mejores músicos típicos del mundo Porque son los de aquí Tenemos a Cristian Nieves Tenemos a Ricky Vicky Cunha Tenemos a Nieves Quintero Tenemos a Ramito Toda esa historia de música típica Que es la que se asocia con la Navidad Pero la verdad, la música típica está todo el año sonando Oye... Sí, sí, es entonces lo que había dicho Pero qué chévere Estuvo de lujo Yo me cojo siempre rompe Está partiendo esta niña Seguimos vivo ¡Gracias! ¡Gracias!